De la documentación presentada y de los hechos aquí relatados, se deduce la posible participación de don Antonio Alcántara Barbadillo en la comisión de tres delitos de estafa, falsificación en documento mercantil y fuga de capitales. ¿Qué interesa el Ministerio Fiscal respecto a la situación del detenido? Nada, por el momento ninguna medida. Acuerdo en el tonte la libertad provisional del detenido. Deberá presentarse el 1 y el 15 de cada mes en este juzgado y designar un domicilio. Así mismo se prohíba el imputado abandonar el país.